Mamá la negrita ¡Hola! Si estaban ahí observando y aquí leyendo y no sabía nada, ¿cómo está? Es un aparato que acabo de comprar en madrugale.com La tienda virtual donde yo siempre compro las cosas Es de colección, es muy bonito Y se los traigo en esta caja Díganme si no es precioso porque es hasta rojo con estos colores, ¡eso es precioso! No puede tener todo en su cocina, estos aparatos son preciosos Díganme si no son preciosos Parece una joyita, una cosa así como de colección De poner arriba de la nevera, de refrigerador, no sé Tiene todo lo que hace falta para enamorarte Y dice acá hot dog Hot dog en inglés, que significa perro caliente Hot dog Se dice al revés en inglés que en español porque siempre va A mí me lo regalan y yo, ¡guau! Alucino, pero yo los compro porque yo no tengo quien me los regale Cuenta con dos botones, si lo pueden observar acá Tiene a la izquierda un botón que dice off y dice max Me acordé de un novio que tuve que se llamaba max cuando era más chiquito Casualmente este max también significa más caliente Y de este lado dice off on Que significa off en inglés apagar y on es encender En la parte de arriba tiene como un maleterito, miren esto, miren que chulería, cosa tan bella Y dentro del maleterito tiene donde van los panes No se lo esperaban, yo tampoco me lo esperaba, me sorprendió De hecho parece que viene con los panes dentro De este tamaño para salchicha grande, para el que le gusta que sea grande Caben también dos panes para salchita más corta Porque todos tenemos derecho y hay quien nos gusta la salchicha más corta Cavidad para la salchicha larga, para la salchicha corta siempre hay espacio Que sorpresota que acá adentro que van tantas cosas Una vez que tú echas estas salchichas acá adentro empiezan a poner duras y ricas Las sirves de esta forma Encima ustedes pueden echar lo que quieran Fíjense que le pueden echar papitas cortas de foforitos de esas que venden de paquete Pueden echarle cebolla No vayan a meter un bicho acá adentro, por favor, no se les ocurra También puedes colocar la salchicha para que te quede la tapa así y poder ver los panes Que genial, soy tan, soy tan, tan cómica Vamos a pasar a los Twitter Mi Twitter aparecerá por uno de estos rincones o por acá, o por acá, o por acá, no sé Ya entró el primer Twitter de Arroba Rubencho Dice, Graciela hay que echarle aceite a la salchicha Papi, ¿cómo le vas a echar aceite a la salchicha? Si tú le echas aceite se va a una tremenda embarrazón acá adentro Otro Twitter de ArrobaPaola31 Paola o para más tarde, da igual Bueno, dice así También se puede cocinar pollo Mi vida, hay que ser retrasada mental Para pensar que aquí se puede meter un pollo ¿Cómo tú metes un pollo acá adentro? Porque yo no sé, no sé, a lo mejor tú dirás No sé, hay pollos que caben ahí que son redonditos Y dirán, ¿qué dice aquí? ¿Hot Chicken? Dice Hot Chicken Paola Aquí cabe un pollo Por favor Por favor Aquí hay otro Twitter que me escribe Alfredo Mariocho Graciela, el tamaño de la salchicha importa ¿Qué sucede? Que de esta caben unas 6 salchichas Y de estas caben 8 Hay otro Twitter de ArrobaGordislindo ¿Qué tanto se raja el pan? Es rajar o abrir con un cuchillo Se abre el pan en dos piezas, por favor Un poco más de... Otro Twitter de ArrobaYordancaLadies Así, debe ser hembra Porque igual que es como un hombre de mujer ¿Funciona con baterías? No No funciona con baterías Charlie San Charlie San Oh, wow Es Charlie ¿Cuántos panes le caben? Aquí arriba es donde lleva los panes esto Y tú le puedes meter cuantas cosas quepan, ¿ves? Le puedes meter todos estos panes ¿Sí? Y... Solo panes Si se te ocurre poner más cosas Puede suceder que no cierre la tapita, ¿ves? Se queda abierta Es feo Es poco estético, papi Ego Prince Dice Graciela, ¿cuántos años tienes? Ustedes pueden acá encontrar todas las dudas que tengan O me las preguntan a mí En caso de que sea preparar los alimentos, etc. O alguna receta mía particular que yo le pueda ceder A veces la cedo A veces no Porque tienen sus cositas Y me gusta tener cosas solo para mí Para yo sorprender a los demás Bye